Será en un mes, ya la obra prácticamente está concluida, ahora falta el equipamiento que es la siguiente etapa, pero estamos sobrados de tiempos por lo cual vamos a poder inaugurar en tiempo y forma como se había previsto y creo que es un espacio extraordinario, se puede transmitir el espíritu del CRIT que es fundamentalmente una atención integral, que se cuidan todos los detalles, que se busca que los niños puedan recibir la mejor atención del mundo prácticamente y que es un esquema y un espacio que servirá igual para el hijo del empresario más rico que para el hijo del campesino más pobre, ese es el espíritu del CRIT y por eso nos da tanto gusto ver el avance y siempre es satisfactorio como gobernador el ver que una idea que surgió, un compromiso que se hizo desde la campaña, particularmente por parte de mi esposa, que posteriormente como gobernador electo pude ir a conocer el modelo, que tuvimos el sueño de poder lograr el CRIT para Puebla, que por primera vez se dio una situación en la cual un gobernador electo logró que se viniera el CRIT a su...